Toma el disco nuevo, se llama, con eso te digo todo Esas novedades de regreso, se lo corrigan y vengan, ojalá y lo disfruten Lo siento en el alma, ya no tengo mucho que darte, que sea nuevo Muchas piedras van bajo el río, que no me canso de actuar como un crío Cuando crezca, seré fuerte, dedicaré un carapadito a la muerte Pues somos típicos, igual a todos, y nos gusta haber mezclado un bikini sin lodo Ignorando cosas, cambia canales, corte de electricidad para colmo de males Somos iguales, distinta la plata, nos vamos de bruza y la sacamos barata Que no ha tragarancia, que no da bien falta, aquel que no confía el arte los casca Empuja el auto, este trato no anda, en casa de incendio, llamo a la monastia Juan Segura vivió muchos años, yo fue por evitar ser un riquazo de engaño No es extraño que se me ha creado esta gana nuestra de que nos ha estado regalado Lo que quiere, otro lo tiene Lo que no eres, otro lo tiene Uno, dos, uno, dos, ¿de qué pasó? Muchas son las cosas que ha dicho, que ha traído, nada es hecho Quieres tener un mudador como el ercho, como un bloc que ninguna espeja polinizó Y yo, y yo aquí, más mucho mejor Hablo del tema, avanzando a guardar el honor Habla que le ha ven lo que le da la boca al oro Calle no sea de las moscas, embajador Y es que la situación se nos pone complicada Que está danado desde la fachada Es eso, justificar como nos tiran los al beso A morder y a tu reportero hacernos lesos Un peso pasa, para limitar al guía Con mantequilla y paz Confías a quien parte, algo más que fantasía Aranciar en el sábado abatido Los magios de suicidio se van También, vuelve a más cien y de vuelta Pa' cien, vuelas vueltas Como en Anandeta, consulta Hasta la culpa resuelva, encuentro Una aventura, una mujer esbelta Lo que quiere, lo que no tiene, lo que quiere Dedicado, todo su cariño a Gemma y a todos sus fans Dígan que me digan que me digan que me digan